Música Bueno, Mati, ¿cómo va? Después de todo el camino Después de todo el caminito, bueno Dos cositas nada más, por ahí para la gente que va a ver Es que yo no soy periodista Me une un vínculo muy profundo con Mati En cuanto a que tu información La capto, aunque no la entienda ¿Sí? Capto muchísimo más de lo que entiendo Y que cuando vos me vas contando Así fuera de esto La verdad que es tan apasionante Uno diría, wow, todo esto por favor Mati, contá, pero bueno, no se puede Lo que estamos haciendo acá ahora Lo cual es el motivo de este encuentro Por un lado Así tipo 2 más 2, 4 A veces 1 ¿De dónde venís con este camino? Y después vamos a lo que significaría El sentido de este encuentro Que es lo que viene después Que tiene que ver con Con la gran mujer ¿Vale? Así que los tiempos manejalos vos Como quieras Sí, vamos a intentar hacerlo Fácil y resumido Para que todo el mundo entienda un poco Y bueno Sí, por eso te pido Que me hagas todas las preguntas Sí, sí, a veces 1 Correspondientes Para que todos entiendan Perfecto Bueno, con este camino Que muchos yo creo Que están siguiendo Porque me he encontrado En muchos sitios Que había gente Que iba a los lugares Que proponía Pero que Al fin y al cabo Tampoco sabían Por qué llegaban Ni qué era lo que estaba haciendo Y creo que Ha sido un movimiento Lo que Se ha estado generando este año Que no Que no No pudimos realmente Saber bien Hacia dónde iba ¿No? Como en conjunto Ni explicar Completamente En su totalidad El significado Porque Antes de salir Lo que dijimos es Este es un viaje de búsqueda O sea No sabemos en realidad Qué es todo Lo que vamos a encontrar Por eso tampoco Podíamos decirle a todos Qué era lo que íbamos a hacer Entonces Generó un poco de De No se entiende Lo que van a hacer Pero algo me resuena De eso Y lo tengo que acompañar ¿No? No sabemos qué Pero algo está pasando No sabemos qué Pero algo está pasando Claro Entonces Así surgió Harwitton En realidad Desde el año pasado Como el camino Del norte al sur Recorrer Toda la corriente Electromagnética Del planeta Ver qué pasaba En esos lugares Y empezar a descubrir En todo ese camino Qué tenía cada territorio Para contarnos ¿No? O sea Cada país Cada región Cada sitio histórico Tenía algo que contarnos Sobre la energía del territorio Y qué tenía que ver Esa energía del territorio En función de otros territorios Con otros continentes Cómo se relacionan Como si fuera Un medio ambiente Un espacio Un bosque ¿No? O una familia incluso Qué rol cumple Cada país Cada territorio Cada Cada continente Y en función de entender eso Cómo están interconectados Y qué papel Llevan a cabo cada uno Empezar a tomar conciencia De otra forma Sobre la tierra Sobre las naciones Sobre Sobre los pueblos Sobre las migraciones Empezar a entender Desde otro punto de vista No solo la humanidad Sino el planeta tierra Y a nosotros En función del planeta tierra Entonces Haruitun Hoy todavía no termina Sino que es un proceso Que sigue Hasta finales de 2012 Que tenía que ver Con una búsqueda Y reconexión De todo ese campo magnético Pero sobre todo La búsqueda de la información De saber Qué era lo que nos conectaba a todos Y entender Cuál es el siguiente paso A través de esa conexión Y eso es lo que estamos haciendo Eso creo que es lo que Nos está ayudando a evolucionar También Haruitun Que es Reconocer el ambiente En el que nos movemos Reconocer el territorio En el que decidimos Nacer como seres Y qué tiene ese territorio Para contarnos Cómo lo unimos A mí una imagen Que me encanta Para entenderlo Es En principio Tomar conciencia de la tierra Como un ser vivo Y por otro lado El tema de Ir haciéndole reiki O haciéndole un mimito O un mensajito A cada zona Para que se libere Y se despierte En mi 2 más 2, 4 Esa es la que más me... Sí, sí, sí Hay una persona Que cuando empezamos A hacer este viaje Nos escribió contando Que empezó a contarles Como una historia Un cuento A los chicos antes de dormir A los niños Que tenían en casa Y le empezó a contar De cómo algunas personas Empezaban a viajar Porque la tierra También tenía un cuerpo Con un corazón Con unos brazos ¿No? Como que necesitaba comer Necesitaba cariño Estaba durmiendo Y a veces estaba despertando Y le empezó a contar Todo como un cuento A los niños De cómo La tierra también Es un ser Que está vivo Que tiene sus partes Su cuerpo Y que hay que entender Que está todo unido ¿No? Y que cada parte Tiene una función Así como la mano Cumple una función El ojo cumple otra función Pero están todos Dentro del mismo cuerpo Entonces ¿Cómo reconocemos Cuál es el ojo Cuál es el brazo ¿No? De ese gran cuerpo Que está despertando Y en este viaje La propuesta era Reconocer esas partes Y hacerle un masaje Hacerle un reconocimiento Como ahora entiendo Lo que eres ¿No? Claro Hacerle digitopuntura Para que se relaje Acá estoy Claro, acá estoy Estamos entendiendo ¿No? Es como Durante muchas décadas Se hizo esto Pero por partes ¿No? Como Como reconociendo Algunos territorios O se hablaba De portales interdimensionales Pero Lo que estábamos viendo Nosotros Además de toda esa Información Bastante compleja Era esa sencillez De que la tierra Es un ser Que está despertando Y que nosotros Estamos encima de ella Estamos despertando también Vos sabés que Cuando hablas De portales interdimensionales Yo te toque decir Ajá Sí Y eso Ok Entonces Todos esos Esos puntos ¿No? Que conectan Todas las dimensiones Que es como Puntos Donde toda la energía Del territorio Se concentra Eso es como Un portal ¿No? A través de ese punto Puedes estar conectado Con todo el territorio Normalmente son Volcanes Pirámides O montañas O lagos Es como Es como Si toda la energía Del lugar Fuese ahí Como A ti te duelen los ojos Pero apretando aquí Es donde te relajan los ojos El centro de internet Está ahí Claro Entonces Esos son los portales Interdimensionales O Sí Portales energéticos Que son los puntos neurálgicos De un territorio Entonces Viajar por esos puntos Reconocerlos Y ver a la tierra Como un Como un ser Que estaba despertando Y Que había que hacer Una especie de mimo ¿No? Para hacerle reconocer Nos estás cuidando Un montón A nosotros Nosotros ahora Tenemos que También cuidarte Pero en respeto ¿No? O sea No creernos responsables De su cuidado Sino simplemente Acompañar en su cuidado Ok Perfecto Bueno Dimos toda esta vueltita Te veía Realmente extraordinario Todo Cada lugarcito que fuiste Y Llegamos acá Sí Y entonces Viene que ¿Ahora qué? ¿A dónde estamos? Claro ¿A dónde estamos? Claro ¿Qué sucede ahora? ¿Cómo es esto? El paso El paso De la energía del planeta Normalmente circula De diversas formas Hay una energía masculina Y una femenina La energía masculina Circula por las montañas Y la energía femenina Por las dorsales oceánicas Por las corrientes De mareas Océano Entonces Tenemos todas las corrientes Oceánicas De todos los Los mares ¿No? La corriente fría y caliente Que pasan por debajo De los océanos Esa es la energía femenina Y la energía masculina Es la que va pasando Por toda la vibración De las placas tectónicas Que pasan por encima De los continentes A través del sol A través de De las montañas De 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 La biodiversidad Con los árboles ¿No? Con las piedras Toda esa energía Toda esa energía que pasa Por ese territorio Es lo que le llaman Kundalini Puede ser la femenina Y la masculina ¿No? Lo que le llaman así Los hindúes La serpiente de luz Esa energía Surge normalmente En un punto En un punto neurálgico De la historia Donde muchas cosas Han surgido En nuestra historia De la humanidad En nuestro proceso De evolución Hace unos cuantos millones De años Pero para la tierra Es muy poco Surge esto En el sur de África ¿No? Entonces Si tomamos la energía corporal A la tierra Como un ser físico Como nosotros Con el cuerpo Estructurado de esta manera Las piernas abajo Los brazos A los costados El cuerpo acá La cabeza arriba ¿No? Por más que la tierra Este toda en redondo Si la ponemos A desmembrar Y a hacerla aparecer Como si fuese Un cuerpo humano Vamos a ver Que también tiene Siete puntos Centrales de energía Igual que nosotros ¿No? La Kundalini Esa energía Fluye Por siete puntos Los chakras Chakra base Sacro Plexo Corazón Taríngio Tercer ojo ¿No? Y corona Acá arriba Entonces Si desmembramos A la tierra Y empezamos a ver Esos siete puntos Nos vamos a encontrar Con los siete continentes Es como muy obvio ¿No? Entonces ¿Dónde empezó La humanidad? ¿Dónde empezó La primera energía De nuestra historia? Y también pasó Hace millones de años Con otras historias Y con otras Y con otras ¿Dónde surge? África África representa entonces Donde surge La energía vital De la humanidad Por eso Es el chakra base ¿No? Luego se procesa Y se divide Entre Asia Y Oceanía ¿Sí? El sacro Como si fuesen Los riñones Luego la energía Sigue por Asia El plexo Que es donde uno Se reconoce como ser ¿No? Por eso las culturas Del reconocimiento De la filosofía De la meditación A partir de ahí Pasa el impulso Al ir más allá Al moverse por el mundo Europa ¿Sí? La energía del corazón Es el impulso Por donde llega ahí Toda la cultura de Europa Hacia el resto del mundo Colonización Inquisición también Pero también El arte La república La democracia ¿No? Todos los conceptos Positivos y negativos Surge de ahí Pasando esa energía Por el polo Hasta la comunicación La innovación La tecnología El constante cambio El estar todos conectados Y comunicados Norteamérica ¿Sí? Por ahí pasa la energía Y el continente Te va hablando De la situación ¿No? Y luego pasa A una conexión Diferente con la tierra No la tierra Como África Que es muy Muy de la tierra Sino una conexión Más del espíritu De la tierra Más de observar De ver más allá De lo que hay De poder percibir De vivir en comunidades En armonía Con la tierra El tercer ojo ¿Sí? Otra percepción Sudamérica ¿No? Todos los pueblos originales O sea darle vida A eso que siempre vivimos Como algo muerto Como algo claro ¿No? Es un ser vivo Que tiene todos sus chakras Y el más puro Donde no hay nadie Donde Donde es la conexión Con la total divinidad Antártida ¿Sí? Ajá Vamos ahí Claro Entonces Estos siete continentes Estos siete chakras ¿Sí? Tienen una historia Que contarnos No hay una energía Que mover Entonces ¿Qué hicimos? En Harwitun Desde febrero Empezamos a viajar Por cada chakra Por la kundalini De la tierra África Oceanía Asia Yendo como si fuésemos Parte de esa kundalini Tocando las columnas Tocando las columnas vertebrales Del planeta Las montañas Reconociendo A la tierra ¿Cómo se le hace? Normalmente con danzas Con círculos Y con sonido Por eso los antiguos Desde el principio Y hoy en día También volvemos Se usan los círculos De movimiento De baile De danza Y sonido Canto Es la forma de activar Y reconocer Tal sitio en la tierra Por eso se usaban Las migraciones Y al final La celebración Con danzas circulares Con cantos ¿Sí? O sea que no era Solo una cosa Para el espíritu de la persona Sino una forma De comunicación Era una retroalimentación En la evolución Con la tierra Entonces Más o menos De esa manera A través del sonido A través del círculo Es como fuimos también Reconociendo Y reconectando ¿No? También se fue haciendo La entrega Si cada lugar Que íbamos Era como un portal Se fue haciendo La entrega De una llave Que abría ese portal Para la tierra Como una ofrenda ¿No? Como se hacía antes Le traían frutas Lo que sea Nosotros fuimos a llevarle Una llave Para que se abra ese portal Es como Como simplemente Un ofrenda Simbólico Claro Que ayudaría a las personas También a reconectar Todos esos puntos Al mismo tiempo ¿No? O sea Están todos conectados Por lo mismo Entonces Recorrer todo el planeta Dar toda esa vuelta Al planeta ¿Para qué? Fue lo primero Que se nos dijo Antes De empezar Todo el viaje Fue lo primero Que se nos dijo ¿Entendés? Lo primero Que se nos dijo ¿Qué significa? Fue lo primero Que se nos dijo ¿Quién? ¿Viste? Sí Bueno Siguiendo Siguiendo El camino De la conexión A través De los diferentes Hermanos mayores Que están Comunicándose Con nosotros Constantemente Con todos En realidad Nada más Que muchas veces Estamos despistados Y no lo logramos ver Nosotros estamos Prestando siempre Como atención Sin volvernos Adictos ¿No? Pero Pero Prestando atención ¿No? La idea es De 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 Este conjunto Que tenemos de trabajo De una dimensión A la otra Era Hacernos recordar Lo siguiente La humanidad Está por cambiar Su visión ¿Qué implica eso? Que el tercer ojo Del planeta Está por cambiar ¿Dónde está el tercer ojo? Sudamérica Entonces Está ahora No Está Está activándose El tercer ojo Está acá Pero se está activando Entonces ¿Qué hay que hacer con eso? Mover la energía del planeta Para que la energía Llegue correctamente Al tercer ojo ¿Sí? ¿Para qué? Porque en esa tierra Hay algo que tiene que despertar Que hace miles de años La humanidad viene hablando Y buscando ¿Sí? Y que es el lugar Donde se puede gestar Una nueva humanidad ¿No? Entonces ahí Surgió La pregunta ¿Y cómo sabemos eso? Miren su geografía La geografía de cada país Y cada territorio Históricamente Geográficamente Les va a hablar De qué representa Cada territorio Y qué hay que hacer Con cada territorio Y toda la vuelta Que están haciendo ¿No? Que estamos haciendo Todos juntos en conciencia Que otros ya han hecho Durante otros años En diferentes tiempos Pero no sé si es la primera vez Que se hace todo seguido De golpe El planeta En solo unos meses Claro Por acá además Porque había aviones Digamos ¿No? Ha cambiado la situación Antes se tardó 50 años A caballo Claro O sea Que arrancaba Llegaba de viejo Digamos Claro Si llegaba ¿No? Si llegaba Ahora con los aviones Es más fácil Hacerlo rápido Entonces Todo este viaje Tenía que ver Con Una energía Que se estaba activando En el tercer ojo Una nueva conciencia La gestación De algo nuevo Y Y toda esa gestación Implicaba que El cuerpo del planeta Se preparase Para generar esa gestación Claro ¿No? Si vos tenés que ver Por ejemplo Tus ojos te duelen A lo mejor El que te hagan un masaje En los pies Te relaja la vista Claro Porque el cuerpo Está interconectado Entonces a lo mejor Ir a África O ir a Oceanía Apretar ahí Apretar digo ¿No? Como Hacer algo ahí De conciencia Que modificase Un patrón A nivel magnético Podríamos decir ¿No? De conciencia Podría ayudar A que también En Chile Se modificara Que vean esa vibración Y se modificara Claro Exacto Como los nervios Como los nervios Sí Está todo conectado ¿No? Entonces ese fue Más o menos Un propósito Reconocerlo a través De la energía Pero también como De la medicina Sería Al planeta Para reconocer Qué era lo que Nos tenía que contar Cada territorio Claro Y ahora estamos acá Y llega Vos hablaste Del 9 de 9 En el obelisco Sí Y después El último punto De lo que se da El recorrido mundial Por todos los países Ok El último punto Es el obelisco Claro Y después vas El 12 del 12 Claro A Tandil Sí ¿Por qué puntualmente Esos lugares Y qué viene? Eso es fundamental Explicar Por qué el obelisco Desde hace miles de años Otras civilizaciones De otros sistemas Han bajado herramientas Normalmente a través De la arquitectura ¿Sí? Del sonido De la arquitectura Han bajado herramientas Para que mantenamos Una conexión Con el centro de la Tierra Y con las estrellas ¿Sí? Muchas de esas Las conocemos como pirámides Pero normalmente Las herramientas Que más se utilizaron Para hacer ese portal Ese canal constante De flujo de energía Es lo que llamamos obeliscos ¿Sí? En Egipto Se fueron poniendo obeliscos Por cada chacra del Nilo En Grecia En Europa Hubo una necesidad enorme De traer obeliscos Y construirlos desde Egipto Poniéndolos En París En Roma En Madrid En muchos sitios ¿No? Para tener esa energía Y activar esa energía Obviamente que los gobiernos Actuales No lo tienen mucho en cuenta Pero los que sabían de esto Obviamente eran mazones Eran arquitectos En realidad Porque digo El obelisco está bien Yo lo veo y te digo Ah, mirá vos Pero alguien lo puso Porque sabía qué Porque sabía algo ¿No? O sea Por ejemplo En Estados Unidos El obelisco El famoso obelisco Que hay ahí En Washington Fue puesto con un propósito Fue puesto en un momento Indicado A una hora exacta Bajo una constelación Precisa Para que se conecte Y la energía necesaria Para ese territorio Que se estaba fundando A partir de Washington Se expandiese Y funcionase correctamente ¿Sí? Entonces Acá tenemos otro En Buenos Aires ¿Qué significa? El obelisco ese Es el plexo Es el centro Del plexo social De nuestro país A ver La Argentina Es algo así bien Plexo ¿Sí? Acá Acá Entonces tenemos el plexo Acá está el obelisco ¿Ah? ¿Qué implica eso? El ser es el plexo Nosotros nos conectamos Con el ser De todo nuestro ser De todo nuestro cuerpo A través del plexo Ah Del reconocimiento del plexo Es la puerta de entrada La puerta de entrada De mucha energía también De respiración Ajá Por ahí se tiene que respirar Por ahí se tiene que integrar ¿Ah? Entonces por aquí entra la energía Pero solo si se usa correctamente el plexo ¿No? Entonces Si tenemos un obelisco ahí Eh Hay que empezar por ahí Para que el ser se autoconozca Se reconozca ¿Se entiende? Sí, sí Entonces Si a través del plexo Nos reconocemos como ser Para poder realmente explicar Lo que representa Nuestro territorio sudamericano En el hemisferio sur Tenemos que ir al plexo Para hacernos reconocer Y que el mensaje llegue A través del plexo De quiénes somos En este territorio ¿Se entiende? Sí Entonces Por eso el último punto Después de todo este viaje Representa a esta tierra importante Que es el territorio sur de Sudamérica Reconocernos Como qué es lo que somos Qué representan nuestros países ¿Sí? Cuál es la forma de nuestros países Qué es lo que nos cuentan nuestros países Pero para eso nos tenemos que reconocer primero Por eso mismo El 9 del 9 Se dio la situación de llegar justo Para hacer ese encuentro En que todos juntos En círculo Podamos activar con sonido Ese obelisco en conciencia Reconociendo el país Reconociendo el territorio No el país Porque el país es Argentina Por ejemplo Está Pero en realidad afecta Todo el territorio que está Todos los Andes Hasta el Titicaca ¿Sí? Entonces Es como un llamado De despertar de conciencia al ser A mí me encanta cuando vos me dibujás ¿Viste? Así bien Yo te digo A ver Así Dos más dos Cuatro Y es muy impactante La figura de la Argentina La espalda de Acá la mamá En Europa Hablándose con el papá En México Y eso lo van a poner Lo vamos a poner Dibujadito bien así Digamos la pancita Para que se entienda Sí Muy clarito Para que se entienda La pancita Y entonces Vamos a entender ¿Qué es esto? Claro ¿Qué es esto? Eso es lo que yo Vengo explicando De la gran mujer Que es algo que Vengo hablando Muy levemente En el viaje Que tiene que ver Con la gestación De algo nuevo O sea Toda la energía Nos está llevando Al sur de Sudamérica Que es donde termina El ciclo de energía Vital De la Kundalini Sobre todo Hasta el sur Patagonia ¿No? Luego para pasar A la corona De la Antártida Pero dentro del cuerpo Está Chile y Argentina El último punto ¿Sí? Después de la corona Entonces ¿Qué representa esto? Que la energía vital Está bajando justo Para ese punto Justo a estos dos territorios Chile y Argentina Sobre todo A través de Perú y Bolivia Por el Titicaca Entonces Esta energía Que baja por los Andes Que es la energía vital Que estamos moviendo Por el planeta Está llegando a un territorio Que hace miles de años Fue importante Para muchos seres Y ahora se está Descubriendo ¿No? Que ese territorio Ha sido buscado Incluso Mucho antes De Colón Mucho Mucho antes De que De que llegue Cualquier colonizador A América Y sobre todo Sudamérica ¿Sí? En que se han descubierto Incluso en Paraguay Ruinas vikingas Que se han descubierto Celtas Bueno Un montón de cosas En todo nuestro territorio O sea que la cultura Millenaria esa Nos visitó No Visitó este territorio Buscando algo ¿No? Entonces O sea Estás diciendo Que Colón No descubrió América Digamos Colón llegó muy tarde Colón no descubrió América O sea Había un cartel Que era muy bueno O sea Nadie descubrió América América ya tenía civilizaciones Simplemente Se encontraron Nada más Claro Entonces Ya habían venido Muchas veces a América Muchas Incluso gente de Europa Mucho antes De que existieran Los países europeos Y buscaban algo ¿No? ¿Qué era lo que se buscaba? Entonces Se buscaba una nueva tierra Un lugar importante Algo Algo que Que permitiría Que permitiría La gestación De algo nuevo Entonces Cuando La información Empezó a bajar A través de la geografía Y nos decían Cada país les va a contar Lo que representa Cada provincia Cada región Les va a decir Lo que representa Enseguida Lo primero que nos dijeron es Hay que ver a Argentina Es el último punto Argentina y Chile ¿Qué es Argentina y Chile? Y si empezamos a ver el mapa Si empezamos a Estructurar el mapa Reconociendo las provincias Los límites Los ríos Me encanta eso Dale ¿Sí? Todo lo que se va moviendo En su geografía Nos empezamos a dar cuenta De que Argentina es una mujer De perfil Embarazada ¿Sí? Su panza es Buenos Aires Para reconocerlo ya Lo más grande ¿No? Su panza Bien embarazada Es Buenos Aires Tenemos toda la columna Vertebral Que es Chile Es el sostén Y eso ha sido históricamente Un problema para nosotros Porque siempre nos estamos Peleando con Chile ¿No? O sea Los hermanos chilenos Los hermanos argentinos Pero Pero siempre tenemos la columna O sea Como que No estamos en sostén Necesitamos Necesitamos el sostén Para poder gestar ¿Sí? Que la columna esté firme Y que Y que el cuerpo Acepte la columna Claro Estamos con escoliosis Claro Entonces Entonces Tenemos que aceptarnos los dos Para saber que estamos En un trabajo en conjunto Claro De que Chile nos sostiene a nosotros Claro ¿Sí? Entonces Perdóname Clave Tomar conciencia De la unidad que tiene que haber Entre Chile y Argentina Clave Es clave Fundamental La conexión constante Entre esos dos territorios Claro Entonces tenemos Eso como una forma La Patagonia Las piernas ¿Sí? El pie Allá abajo Los pies Tierra del fuego ¿Sí? Luego subimos para arriba Siempre dicen Que es la bota ¿No? Arriba Jujuy Pero la provincia de Jujuy Si uno ve muy bien Muy bien Que eso me lo hicieron ver Bastante Puntilloso Es el maxilar inferior ¿Sí? Es todo el maxilar inferior Ese maxilar inferior Implica de que ahí En un pueblito Que se llama León Que está conectado Justo con Bolivia Más hacia el oeste De la Quiaca Es por donde entra La energía La energía Que entra normalmente Por el maxilar En el cuerpo humano Hay un flujo de energía Por el maxilar ¿Sí? Que se activa cada vez Que uno mueve El maxilar ¿Sí? Por eso a veces Los dientes vibran también Cuando uno está sobrecargado De energía ¿No? Son bisagritas Son bisagras de energía Por ahí Hay un gran El salar ¿Sí? Los grandes salares Que hay ahí ¿No? Desde Uyuni Hasta abajo Los salares de Salta De Jujuy Está el gran salar Ahí ¿Sí? Que es por donde Se ingresa un montón De energía A través de la sala O sea Está toda la geografía Bien ubicada ¿Y dónde se fundó realmente? ¿Dónde se empezó A pedir la independencia De Argentina? ¿Fue en Buenos Aires? No ¿Fue en el corazoncito O en Tucumán? Fue en Tucumán Y si uno se fija En la provincia de Tucumán ¿Qué forma tiene? Es un corazón Entre los dos pulmones Claro ¿Sí? Catamarca Y Santiago del Este La geografía está Muy bien ubicada Claro ¿Sí? Está todo bastante No, el que hizo esto Lo hizo muy bien El que hizo esto Lo hizo muy bien Es ingenio Y están todas las claves Ahí para decirnos De que este territorio Ha sido programado Como una madre ¿Sí? Una madre gestadora De algo nuevo Perú y Bolivia Son su conciencia Y su espíritu ¿Sí? Perú trae el espíritu A esa gran mujer Y Bolivia la conciencia Y Bolivia la cabeza Es parte de la cabeza Del maxilar superior Para arriba ¿No? Claro Acá entonces estamos Estamos como Estamos sin cabeza Sin conciencia Claro Somos una mujer Sin conciencia Y con escoliosis Y con dosis y todo un poco Y además estamos con Perú Que es El espíritu Digamos El recuerdo El recuerdo profundo De quienes somos Claro El recuerdo profundo De quienes somos Entonces Si nos fijamos bien En la geografía Nos está contando Algo muy importante Que hay que reconocer Que es ¿Quiénes somos? ¿Por qué decidimos nacer En este territorio? ¿Por qué este territorio No es solo de aborígenes Sino que es de muchos De los que hemos venido De Europa De los que han venido De Estados Unidos De Norteamérica De África De un montón de lugares ¿No? Viniendo acá A proteger algo A gestar algo ¿No? Confiaron en nosotros Confiaron en En nosotros En las personas Que nacimos acá Claro No, esto A mí me parece Clave Ya En otro terrenito Que es decir Tenemos una responsabilidad Profunda Pero además En algún plano Hemos confiado En que nosotros Somos los indicados Para este Nuestro tiempo Reconocer Reconocer Entonces reconocer esto Entonces Cuando se nos presenta Esta forma Nos damos cuenta De que mover Toda la energía planetaria Implicaba Reactivar la conciencia De este territorio Como gestadora Nos dimos cuenta De que en toda La humanidad Y en toda la existencia De los conocimientos Hay una trinidad Y esa trinidad Es fundamental Tenerla en cuenta Padre Madre Hijo ¿Sí? O padre Madre Gestación El fruto Que está por venir ¿No? ¿Padre entonces? Vamos a volverlo ¿Padre? Para ubicarnos geográficamente Históricamente Va a haber mucha información Ya la vamos a ir pasando Pero Para dar las claves Simplemente Tenemos el padre Que es México ¿Sí? La vieja madre La abuela Es Europa Sobre todo Su cabeza Es España Y Portugal ¿No? Que está mirando Hacia América Mientras México Mira hacia ella Ok Como si en una comunión Los dos sabios La vieja sabia Y el viejo sabio Se observan ¿Sí? Esa es la línea La línea de arriba La línea de arriba Y los dos Crean abajo El centro acá Argentina, Chile Este territorio Entonces Hay una trinidad Entre una vieja madre Y un viejo padre Con una nueva madre Y una gestación ¿Sí? Los dos Tienen que ayudar Y guiar Para sostener Esa gestación Ok Nosotros somos los encargados De preparar el territorio Para esa gestación ¿Por qué? Porque el poder del norte Pasa al sur Y ese es otro de los temas A tratar y entender ¿Y Malvinas entonces ahí? Malvinas es como si fueran El fruto Esperando a los pies Para ser gestados ¿No? Por eso Argentina Siempre ha tenido una Una Necesidad De una relación Importante Con ese territorio Que es otro tema A tratar Ok Entonces Nueve Del nueve Obelisco Sí Y después viene Tandil Sí Tandil ¿Querés hablar de Tandil? Sí Eso También es importante Marcarlo Por lo siguiente Durante Después del nueve Del nueve Cuando nos reinamos En el obelisco Haciendo la activación Del ser Para reconocer Ese territorio De la Gran Mujer Empezamos el recorrido De activar La Kundalini De la Gran Mujer El 21 de septiembre De este año Empezamos por tierra Un viaje Desde el Bolsón Cruzando a Chile Pasando por todo El centro de Chile Activando toda La columna vertebral ¿Sí? Hasta Arica O sea desde Puerto Mont Arica Pasando por toda La columna vertebral Llevando en cada plaza La conciencia Contando sobre Lo que representa Contando sobre La Gran Mujer Sobre lo que estamos haciendo Elevando la energía Activando el fuego De la Kundalini ¿Sí? De la tierra Para después conectarla Con el espíritu Hasta Cusco ¿Sí? Y de ahí Bajar la frecuencia Del Cusco Hasta El Chakra Corona En el Titicaca ¿Sí? Del espíritu Al Chakra Corona Traemos esa frecuencia Del Titicaca Y empezamos a traerla A través de lo que se llama El Cordón de Plata Que une el espíritu ¿Sí? El Cordón de Plata Es algo que une el espíritu Con el cuerpo ¿Sí? Para mantener unido Y fíjense ¿Eso qué sería? ¿Cuál sería la línea esa? Puntual Bueno Acá hay un hecho histórico ¿Sí? Que es El Cordón de Plata Es el camino de Plata Que va hacia el río De la Plata ¿Se entiende? En Potosí Estaban las minas de Plata Que conectan Y van bajando Por Argentina Para salir por el puerto De Buenos Aires Y ahí está el Cordón de Plata ¿Se entiende? Que conecta La información está de G Es muy claro eso ¿Sí? Cordón de Plata Canal de Plata ¿Sí? Río de la Plata Entonces Y sale por el vientre No entendimos nada Todos estos años No, no, no Es interesante Vos estás contando todo esto Geografía y historia Dice No, esto nunca tuvo Este significado para nosotros Claro Entonces Ahora empezamos a entenderlo Tomar la conciencia del ser Claro ¿Sí? Entonces ahí empieza el recorrido Septiembre Octubre y Noviembre Por Columna Artebral Subiendo la Kundalini Activando el espíritu Y trayéndolo a cada órgano Por cada provincia Jujuy Salta Tucumán Catamarca Córdoba Córdoba Mendoza San Luis Mendoza Neuquén Chubut Río Negro Buenos Aires ¿Qué se hace en ese recorrido? Se activa Desde la base de la columna Toda la Kundalini Conectando el espíritu Activando cada chakra Otra vez Descendiendo esa energía espiritual En cada chakra En cada plaza central De esas capitales ¿Sí? Y a partir de ahí Se empieza la gestación Llevando toda esa energía Hacia el útero ¿Dónde está el útero? Justamente en la parte inferior De La provincia de Buenos Aires Que es entre Sierra de la Ventana Y Tandil Pregunta Entonces todo ese territorio Representa el útero Por eso mismo Se nos dijo que Así como el 11 del 11 del 11 ¿Sí? En Capilla del Monte Ese día fue la apertura del portal Que inició esa frecuencia Para llevarla por el mundo ¿Sí? Ahora el 12 del 12 del 12 En diciembre Regresa después de dar toda la vuelta Regresa después de dar toda la vuelta Para anclar en el vientre Para anclar en el útero Y ahí iniciar la gestación Es espectacular lo que está contando Además es espectacular Porque a mí me gustan las cosas lógicas Y me gusta entenderlas Además de todo el... Me encanta entender esto que estás contando Sí, yo creo que es Que lo importante es verlo así En imágenes Recordar otra vez la historia De las personas que vinieron a este territorio Las que estructuraron nuestro territorio ¿Por qué se separaron? Haciendo lo mismo Se separaron San Martín y Bolívar ¿No? ¿Qué representa el norte del hemisferio sur? O sea, de Sudamérica Con el sur ¿Se entiende? O sea... La coherencia La sincronización de todo Claro, hay un montón de historias En nuestro territorio Que nos están hablando Y nos están diciendo De que este territorio Es un territorio de gestación No solo Argentina Argentina no podría hacerlo Sin el fruto de Uruguay Sin el sostén de Chile Sin el sostén de Chile, claro Sin el secreto que esconde Paraguay ¿Sí? Que ya de eso se verá Como es un secreto no vamos a ver Como es un secreto no se va a ver Sin la conciencia de Bolivia El espíritu de Perú ¿Sí? Y el sostén Y la fraternidad de Brasil ¿Sí? La contención de Brasil Y a eso se le suma Que sin la transmutación Y el trabajo constante De transmutación Y envío de energía De Venezuela Colombia Y Ecuador Tampoco se puede activar Lo que venga de allá Lo que viene de ahí Cae de acá Entonces Desde ahí se tiene que hacer El trabajo de transmutación Para que la energía Llegue pura A la gran mujer Por eso mismo Harbitum Ha tenido como Función durante Todos estos meses Reconocer el cuerpo De la Tierra Para saber A dónde nos dirigía La energía Y de qué nos hablaba La energía planetaria Y todos los países Nos hablaron de lo mismo De que el planeta Se estaba preparando Para la gestación De una nueva conciencia Y una nueva humanidad Vos decís Cada lugar donde íbamos Porque vos te ibas Como enterando ¿No? A la par Nos íbamos enterando Claro De lo que iba sucediendo Este ¿Te enterabas cómo? Íbamos viendo historia El territorio De cada lugar La geografía Nos iba contando cosas Las conexiones De migraciones En la historia Nos iban contando cosas Está bien Pero vos entendés Que cualquiera de nosotros Hacemos ese viaje Y hermosa la montañita Pero no nos dice nada Sí Sí Pasa que Desde chico A mí me prepararon Para observar Y reconocer Qué significa el territorio Cómo relacionar Una historia con la otra La palabra El nombre del lugar La palabra Sí Es como leer un libro O ver una película Y está todo muy claro Pero eso Eso No todos tenemos Por qué hacerlo Cada uno cumple su rol Y eso es fundamental Porque Mi rol Ha sido reconocer E ilvanar esa historia Y seguir Lo tengo que seguir haciendo Pero el rol De los que están En esos lugares Es activarlo Y ocuparse de ese lugar Uno cuando Cuando deciden hacer En un lugar ¿Sí? Por ejemplo Si decidiste nacer en Salta Sí, claro Vamos a eso Porque nacemos Si deciden nacer en Salta Salta representa La voz y la comunicación ¿Sí? Y Salta hoy no habla Está en silencio Sin embargo El parlamento Parlar Hablar Debería estar en Salta No en el ombligo En Buenos Aires ¿Se entiende? Claro La estructuración La estructuración Sería diferente Claro ¿Qué implica eso? Que hay una nueva organización Porque la No, estamos haciendo muy mal La digestión La digestión Estamos pensando con el estómago Estamos pensando con el estómago Entonces ¿Qué sucede? Reconocer cada territorio Nos implica lo siguiente Yo nací en Salta Por ejemplo ¿No? Alguien puede decir Entonces Mi energía Es transmitir un mensaje Es comunicar ¿Se entiende? Entonces Cada territorio De nuestro Territorio Mundial Nos representa algo Lo que pasa en Turquía Repercute en Chile ¿Sí? Lo que tiene que hacer La gente en Turquía Repercute en lo que la gente Tiene que recibir en Chile ¿Se entiende? Sí, sí, claro Digamos A ver si se entiende Porque sí Yo te digo esto Y si yo me pego Un martillazo en el dedo No voy a mirar Desde acá arriba Voy a decir Ja, ja, ja No Te va a doler también Porque el que recibe El dolor es este No ese Entonces está todo Interconectado Entonces Reconocer Qué representa cada lugar Y por qué yo estoy En ese lugar Me puede ayudar A entender Qué función Yo tengo Con la estructura De ese lugar Y nacer en Salta Por ejemplo No significa Que tengas que estar Trabajando en Salta Esa activación Sino que tu energía Es eso El origen Está ahí Y lo que tengo que transmitir Nace de ahí Nace de ahí Claro Uno 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 nace Por lo que comió De esa región Normalmente Hoy somos más mundiales Porque la comida Viene de todos lados Pero antes La energía de la tierra Era la que te gestaba La que te preparaba Por lo tanto La misma luz Que llega a esa tierra Es la misma luz Que tenés dentro Claro No podría ser de otra forma ¿No? Entonces Reconociendo la energía De ese territorio Podemos saber Cuál es nuestra función En ese territorio ¿No? Y ahí Darle la importancia Realmente De que por ejemplo Las provincias del norte No son las provincias pobres Las provincias del norte Es lo que nos falta La voz La conciencia El corazón Y a cada Perfecto Y a cada provincia Además que tiene su propio pueblito Cada pueblito además Tiene su función Tiene su No digo porque esto Es para que detengamos todo Y veamos cada uno Porque no es las capitales Sino que es todo Claro Porque primero es Bueno No entendemos que hacemos En el planeta tierra Sí ¿No? Pero ahora bueno No solo Ni hablar de por qué nacimos En tal determinado lugar Ahora todo empieza a tener sentido De que además No solo estamos en el planeta tierra Sino porque estamos en tal continente Porque estamos en tal país Y porque estamos en tal Pueblito Digamos En tal provincia Y en tal comarca Y en tal Clave Para seguir caminando Porque si no Sí Esto es hacernos responsables De la tierra que nos tocó ¿No? Porque muchas veces decimos Queremos cambiar Uno siempre dice ¿No? Queremos cambiar el mundo Claro Pero ¿Cómo se cambia el mundo? Hay que empezar por casa ¿Cómo se empieza por casa? ¿Qué representa tu casa? ¿No? Claro Es básico Básico Es qué representa tu casa No es empezar a reciclar Es entender Qué energía tiene tu casa Claro Qué representa tu casa Tu barrio Tu relación con el medio Que hay ahí ¿No? ¿Qué rol cumplo yo Dentro de ese medio? Y esto Lo que estamos haciendo A este nivel de Harwit Es comprender A los países como personas ¿Sí? Esa es clave Es reconocer a los países Como personas Que tienen sus chakras Su personalidad Sus deficiencias Sus propósitos Sus objetivos ¿No? Pero ahora ¿Qué pasa? Tenemos un gran problema Que es Que todos los países Creemos que tenemos El mismo objetivo Ser mejor que el otro ¿No? O tener un buen nivel social De salud y educación Y la pregunta es ¿Para qué? ¿No? Para poder ser un gran país ¿Para qué? ¿Para qué? ¿No? Y la pregunta es ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces uno se pregunta ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿No? Y cuál es el objetivo De un país Cuál es el objetivo De una nación De tener un parlamento De tener una economía ¿Cuál es el objetivo? Claro Además de estar entretenido Y decir bueno Hasta que me muero o algo Claro Sí ¿Cuál es el objetivo? Entonces lo que estamos intentando Con esto es Darle un sentido a ese objetivo Darle un porqué Y ese porqué es Mi territorio representa algo Entonces Mi economía en ese territorio Mi política en ese territorio Mi sociedad Y mi educación en ese territorio Tienen que ver con ese territorio Bueno Te digo algo así Está bien Después de esto Por supuesto Es todo para seguir Porque estamos hablando De la letra grande Después de la letra chiquita Que es la de los contratos Sí Pero ya Para mí Hasta donde yo veo Para mí ya tener en claro Que es fundamental Llevarse bien con Chile Fundamental llevarse bien con Bolivia Fundamental esa unidad con Perú Digamos Esto ya es como un gran paso Para nosotros Que no entendemos Nos da lo mismo Me permito decir Si no daño a nadie Sí Después si eso se borra Que Argentina ha sido un país Muy egoísta Porque tiene su capital en el Flex En el ego Se entiende Como su capital está en el ego Se olvida de que La cabeza está en Bolivia Y de que la espalda Es Chile Y entonces todo lo que está alrededor Ah O sea Si no está a mi servicio Olvidate Sí Pero eso es por esto Claro La primer capital Era el corazón Tucumán Claro Entonces nació Con un propósito De ayudar a todos Claro Por eso en esa época Se quería ayudar a Chile A liberar Chile A liberar Bolivia A liberar Perú Porque estábamos desde el corazón Con todos Cuando la capital pasó al estómago Quiero yo Se entiende Hay algo que plantearse No es impresionante El cuerpo humano La medicina Nos puede ayudar a entender la nación Cualquier nación La anatomía Y nos puede ayudar a entender cualquier nación ¿No? Y ese es un propósito A trabajar durante muchas décadas Mucho Con Yo creo que Este El propósito de Harwitum Es Reconocer donde estamos Para saber a donde vamos ¿No? Es reconocer la tierra Reconectar la conciencia de la tierra Lo que estábamos haciendo No era ir a lugares Hacer una meditación Y activar un portal Y Todo bonito ¿No? Va más allá de eso Lo que estábamos haciendo era Ir a un lugar Reconocer esa energía ¿Qué función tiene eso con la educación? Con la política Con la economía ¿Qué representa ese territorio En respecto a los países que están alrededor? ¿Por qué hubo guerra entre este país y este país? ¿Cuál es la historia? La raíz ¿Por qué la arquitectura es así? ¿Por qué? ¿No? ¿Y eso a qué nos lleva? ¿Cómo construimos algo nuevo con todo eso? Tomando conciencia Pero primero tenemos que tomar conciencia Y ese es el camino de Harwitum Tomar conciencia de todo eso Para después realmente entender ¿Qué representa lo nuestro? Lo de cada uno No como que Argentina es lo más importante Porque lo que tienen que hacer Grecia Lo que tienen que hacer Noruega Lo que tienen que hacer Estados Unidos Es muy importante en función del todo Todos tienen su rol Nada más que uno se pisa sobre el otro Porque todos tienen el mismo objetivo Cuando en realidad Todos deberíamos tener diferentes Que hacen a uno Claro Porque nosotros queremos todo para uno Pero no desde la conciencia de donde estamos Sino todo para uno Desde el ego total Porque no tenemos idea bien para qué Los países se hicieron en un momento En un primer momento Se hicieron como para delimitar Qué es mío y qué es tuyo ¿No? Y después Pero yo quiero más Entonces empieza la guerra Claro ¿No? Pero los países no tenían ese objetivo Como universalmente hablando Los países tenían como objetivo Este territorio Tener este límite Me ayuda a entender Que este territorio tiene esta función Y que este territorio tiene que ayudar al otro En esa función Claro Sí, separar la panza, el corazón Digamos Claro Los órganos Estamos todos unidos Pero cada uno cumple un rol diferente Claro Entonces Los límites no nos tienen que separar Nos tienen que ayudar a entender En qué yo ayudo al otro Claro Y además si no ¿Para qué se va a pelear con el hígado? No se debería estar pelear O sea, ¿para qué? Se entiende O sea Si pasa algo en una provincia En una región En un país Tenemos que ayudar a entender ¿Qué representa eso para nosotros? Porque a veces somos muy egoístas En eso De creer Ah, bueno, pero está pasando lejos Como si no nos afectase Pero el egoísmo está tan ligado a la ignorancia Claro Porque no tiene conciencia Claro Entonces Ni siquiera es que somos malos Somos brutos Claro Entonces esto es todo un replanteo De No a nivel espiritual Sino cómo el espíritu está plasmado en la materia En todos los niveles No solamente en el humano Porque muchas veces nos quedamos en el humano Y nos olvidamos del medio Nos creemos que Nos creemos que cuidar el medio Representa simplemente Que los arbolitos estén bien cuidados Y nosotros hacernos responsables Del medio ambiente Como si no se supiese cuidar por sí solo Bueno, anoche que Vimos la educación prohibida Y había una película, ¿no? Sí La educación prohibida Qué hermosa salió Qué espectacular Y había uno que decía precisamente Que el bosque no necesitaba Que nosotros hiciéramos nada O sea, que era cuidarlo O descuidarlo De lo que no es que necesitaba De ver cómo lo apoyamos Claro O sea, lo único que tenemos que hacer nosotros Es hacernos responsables De lo que nos toca como territorio Pero primero reconocer Qué es ese territorio Claro, pero si el bosque No tiene nada que ver conmigo ¿Qué me importa si lo rompo? Claro, lo mejor es proyecto de otro El bosque, ¿no? Entonces, hasta que no entiendo Qué representa ese bosque No voy a saber cuidarlo O qué hacer con ese bosque Y eso es más o menos Lo que estamos intentando hacer Y esa es la conciencia Que queremos empezar a llevar A través del obelisco Que el obelisco Active esa conciencia De que somos un ser Somos seres dentro de un gran ser Que está gestando algo Que somos nosotros mismos Claro Entonces, nos tenemos que hacer responsables De qué representa ese gran ser Claro Para nosotros somos responsables De qué nos toca Claro Dentro de él Creo que ya estamos como cerrando, ¿no? No sé, pero bueno Porque... Después el último se corta Esto va para siglos, ¿no? Pero, digamos Además Desde Estamos acá Elegimos estar acá Es decir que Dentro de todos los millones de planes que había Nos encantó la idea De venir acá En este preciso momento En este preciso momento En este preciso instante Para esta reactivación Para todo esto Es decir Que aunque no lo sepamos Tenemos una gran confianza en nosotros Aunque muchas veces también Claro Y aunque no lo sepamos Tenemos una gran sabiduría para hacerlo Exacto Es decir Es muy clave esto de Está bien Despertamos la totalidad Y despertamos lo individual Es decir Es nuestro tiempo Nuestro tiempo no es otro No nacimos en un momento Malo Nacimos en el momento en que teníamos Que no hacer Y que teníamos que hacer esto ¿No? O sea Porque muchos por ahí están cansados De la situación en general Pero en realidad nosotros venimos Porque sabemos que somos responsables Y capaces de hacer Lo que venimos a hacer Por más que nuestro papel Sea simplemente poner un granito de arena No mover un balde ¿No? No importa Hay otros que están moviendo Toneladas de arena Y otros un granito Pero sin ese granito No somos nada Entonces Todos los que decidimos venir a este instante En este momento Todos tienen un rol fundamental que cumplir Primero hay que valorizar eso Reconociendo el territorio en el que nacimos Y que decidimos nosotros Que además lo podemos hacer Y tenemos la capacidad Y el talento para hacerlo Sí Y que no hace falta Eso para mí es fundamental también No hace falta entenderlo y saberlo todo Claro La totalidad no Claro No No hace falta Ay Me suena esto Pero no lo logro entender No importa Lo importante es que te suene Que te resuene Resuene Y que a partir de eso Hagas lo que sientas que tengas que hacer Porque cada uno tenemos dentro El plan de lo que tenemos que hacer Lo único que estamos haciendo nosotros Desde Harbitum Desde este camino De todo lo que podamos llegar a hacer Lo único que estamos intentando hacer Es mostrarles el contexto Totalmente Y hacerles recordar el contexto En el que ustedes decidieron hacerlo En el que nosotros decidimos hacerlo Y eso es la cabe O sea, simplemente Reconocer el contexto Y a partir de eso Empezamos el todo O sea, que a partir de ahora Tenemos dos opciones Que a mí me gusta ver esta parte De la actitud de uno a la vida Ahí falta algo Y yo tengo acá la opción O de quejarme porque falta eso O de comprender que estoy acá exactamente Para poner ahí Eso que falta Sí O sea, o la queja ante lo que no está O decir Guau, lo que la vida me está pidiendo Es exactamente Que yo ponga eso Por eso está faltando ahí Ajá Sí La responsabilidad El deber Y también el derecho De uno Y además el gozo Y el placer del servicio O sea Nosotros los seres humanos Nos sentimos realmente plenos Cuando estamos cumpliendo Cuando estamos cumpliendo con nuestro servicio Ajá Sí O sea que Yo lo que me deseo Y nos deseo a todos Es que encontremos aquello Que nos encanta dar Porque esa es la plenitud Sí Claro Y así estamos Eso es lo que Lo que ahora Es momento de hacer De reconocernos dentro del plan Como partícipes del plan De este gran plan Que podemos llamar el universo De esta parte del plan Que es la tierra Y de este pequeño pedacito del plan Que es nuestra vida Como sumar todo eso Y ponernos al servicio de ese plan Pero no por estar al servicio de alguien Sino de nosotros mismos Es que ese plan somos nosotros Somos nosotros Entonces Es sencillamente reconocer De que Todo el medio que se nos fue dado Es para hacer un cambio Es para transformar constantemente No nos podemos estancar Y que todas las cosas que tenemos dentro Son las herramientas Y las habilidades que nos dieron para lograrlo ¿Sí? Por más mínimo que sea Entonces Reconocer el planeta Reconocer la función de los territorios De los países De las provincias Y a nosotros dentro de ellos Es lo que nos puede ayudar Realmente a dar el siguiente paso De lo que sería La gestación de una nueva conciencia Que eso es lo que Siento Internamente A lo que llamamos en el 2012 El parto planetario El parto de una nueva conciencia ¿Y por qué se llamaba parto planetario? Siempre lo pensé ¿Por qué parir algo? ¿Quién va a parir? Claro Y ahí estaba la madre embarazada Claro Era muy obvio Claro ¿Por qué el parto planetario? ¿Quién va a parir? Ahora te hago una pregunta La persona que está En un estado de inconsciencia Muy profundo ¿No? Quiero decir Para mí la inconsciencia Se podría definir Como la elección de la violencia Como forma de manifestación ¿No? Sí No como bien o mal Sino como forma de expresar la inconsciencia Es la violencia Sí Muchas veces Entonces Cuando todo esto está tan revuelto Y hay un nivel de Digamos No me importa ni aquello No me importa para que estoy acá No me importa todo esto que yo La función que cumple sería que En este proceso De lo que estamos hablando ¿Qué sería? Que esta conciencia Se refuerce verdaderamente Y agarre raíces de verdad Y está siendo apoyado Por esta parte Que dice Ya Muchas veces Todos los procesos negativos Que para nosotros son oscuros En la tierra Son los que nos hacen despertar más rápido Entonces Hay muchas personas Que están haciendo ese proceso Tanto En el nivel económico Político De guerras De Lo que sea ¿No? En todos los sistemas Están ahí como reflejando Y poniéndonos a prueba Para ver si nosotros Estamos realmente sostenidos En lo que Sentimos que tenemos que hacer Pero ¿Cuál es la diferencia Que tenemos que hacer ahora? Antes en la era de Pisces Nos enfrentábamos Ahora en la era de Acuario Fluimos ¿Sí? Entonces Esos dos peces Ya no se chocan Van En sintonía En el agua Acuario ¿Sí? Entonces ¿Qué implica esto? Que Mi firmeza No implica estar firme Y luchar contra el otro Mi firmeza es Estar firme Y saber que tengo que hacer A pesar del otro ¿Sí? Es estar en mi centro Y esas personas O esas situaciones Esas realidades Históricas O hechos actuales Lo que hacen es Ponernos en nuestro centro Probar si estamos realmente En nuestro centro Eso es lo que Lo que nos fuerza La violencia Genera más violencia Pero nosotros Ahora Todos los que estamos Intentando tener otra conciencia No puede generar más violencia Debe generar Equilibrio Amor Paz ¿No? Interno No hace falta externo Ya lo externo Vendrá solo Pero Primero interno Entonces nos van a poner a prueba Constante A los golpes ¿No? Y eso es lo más difícil Para las personas Para nosotros Para todos Es la prueba De si realmente estamos En el camino Exacto O en el centro Claro El examen El examen Es la situación externa Que tenemos ahora Claro Que nos pone a prueba Constantemente Claro Entonces esto es todo Un proceso Que reconocerlo Es importante Para Es clave Mati Es clave Es clave No Lo que estás haciendo Es extraordinario Bueno El 9 del 9 La gente va a ir a qué El 9 del 9 Vamos a El 9 del 9 En el obelisco Sí En el obelisco Van a darse varias cosas El 9 del 9 Sobre todo Lo que nosotros necesitábamos Era que Pedíamos al universo Es que Ese día Teníamos que Hacer una gran meditación Para alinearnos ¿No? Todos con la capital Con el centro Este energético Y a partir de esa alineación Hacer llegar el mensaje Y a partir de ese mensaje Activar Ese mensaje A través del obelisco Que es el punto de conexión Entre tierra Cielo ¿No? Que puedes hacer expandir Desde el plexo Del ser Entonces Todo se está dando Donde sería el 9 En Buenos Aires Se está declarando Un montón de encuentros De meditaciones De charlas De conciencia De amor De un montón de cosas En las que Indirecta O indirecto Directamente Vamos a participar ¿Sí? No porque estemos Con unos O con otros Sino porque En realidad Es parte del plan Si justo ese mismo día Tanta gente Nos estamos yendo ahí A reconectar juntos Por algo es Sea quien sea Que lo haga ¿No? O sea no importa Los nombres Ni nada Es la situación Y además De distintos países Y de distintas ciudades De otros países Van a estar conectados también Eso nos fuimos dando cuenta En esta última semana O sea Ni siquiera sabíamos Lo habíamos dicho hace bastante Y ni siquiera sabíamos Que ese mismo día Se daban tantas cosas En Buenos Aires Y justo ese día En que pensábamos Hacer la activación Y justamente Lo primero que se hace Ese día El domingo 9 del 9 Es la meditación No la hacemos nosotros La van a hacer otras personas Nosotros venimos A hacer la activación De lo que viene Está clarísimo ¿Se entiende? Ustedes eligieron Una fecha acá suelta Fue esta Y todo empezó a suceder En esa fecha Y vos dijiste O sea que Genial ¿No? Cada uno va a hacer su papel Unos van a hacer la alineación Con toda la energía Del territorio Otros Van a hacer la comunicación Del mensaje Indirectamente Que cada uno Del suyo Pero todo se está uniendo Y otros Vamos a hacer la activación ¿No? De eso A la tarde ¿No? Va a ser creo que Alrededor de las 7 de la tarde El 9 del 9 En el obelisco Entonces No va a haber charla ahí Sino que vamos a ir Directamente a la activación La charla se va a dar En otro lado Y ya vamos a poner La información Pero Lo importante Es que ese día Se dan las situaciones Para que ese mensaje llegue Para que ese mensaje Del ser Y la gran mujer Se empiece realmente A saber del ser Y Es fundamental Eso Para después Activar todo La kundalini Activar los chakras A través de cada plaza De cada ciudad De cada capital Para hacer la gestación En el útero El 12-12-12 Un tan dientro Espectacular Espectacular Genial Clarito Yo lo entendí Pero creo que todo va a ser ¿Se entendió? Genial Ya conmigo Bueno Gracias A vos Gracias Un saludo Y ya conmigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!